En busca de la victoria vamos a comenzar una partida más Y estamos ready Estamos listos, estamos listos, listo Ay vale, carrera en la tundra, primer, primer, primer ronda Primer ronda, se pasa porque se pasa Mira, la primer ronda se pasa No me canso de decirlo, así que vamos a ello y listo Uno y vámonos Ojo, ojo el amontonadero Uy, casi me la llevo, bueno la primera me salve, la segunda también, la tercera también Vale, ni una, ni una A mi no me da ni deus Ojo Uy, se vio, se vio, se vio Vale, pero estamos, estamos No Oh, que metieron más de estos Vale, pues tal vez tengamos suerte Vale, bien, bueno pues parece que es más fácil Vale, quiten, quiten, quiten Agarramos la lateral Vale, ojo, que lo tenemos Bien, vámonos De una De una Este ha tenido la oportunidad varias veces La tuvo, la tuvo y la dejó ir Pues nada, ya está Vale, ojito Siguiente ronda Corto, corto circuito Vale, esta es la que es la carrera No sortea Sí, 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 esta es la carrera Vamos, que usa Involt Aquí lo dejo loco, eh Lo dejo loco Vámonos Vámonos Ojo Bueno, bueno, bueno Demasiada gente Vale, vale No Bueno, y me da, y me da En serio No me lo creo Pero bueno Bueno, y justo baja Y sube Digo, justo sube Vale, vamos Baja, baja Por favor Bien Vámonos Excelente Vámonos Uy, tomando atajos Tomando atajos Me gusta, me gusta Baja, baja Bien Vale, yo me voy por abajo Y ya está Mira, me quito de broncas Vale, listo, listo Ojo con este Que va chocando con todo Vale, bien Uy, que ya tenemos Uno calificado Vámonos Excelente Vale, bien No Sí Uy, doble Doble Madre mía Hacemos la épica Hacemos la epicarda Vale Bien, bien, bien Siguiente ronda Vamos por la siguiente ronda Y vamos por la coronita Aquí de tranquis De relax Vale La casa Juego por equipos La casa del huevo No me gusta del todo La idea Pues hay que jugarla Vale, vale Uy, no puedo subir ¿Qué pasa? Me quedé atorado Ojo Métese Métese Vale, bien Llévalo, llévalo Me llevo este Vale, llévalo, llévalo Vale, todavía hay muchos Todavía hay muchos Vale, aquí empieza la lucha La lucha Oh, uno de oro Uno de oro Uno de oro Llévalo, llévalo Llévalo No, 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 no Pero agarren a ese Vale, pues nada Vamos a robarle a los amarillos A los amarillos No, a los azules A los azules Vale, ese de oro Para mí Ese de oro Para mí Bueno, pues nada Si no se puede irse Me llevo este Ven pa' acá Ven pa' acá Vale, suéltalo Me lo llevo Me lo llevo Vale, me lo llevo Pero métan ese Pero métalo Pero métalo Bien, bien Ese amarillo valió Valió la pena Vámonos Increíble Ese amarillito Ese amarillito Bye Vale, me acordé Vale, me acordé de la canción No sé cómo va Pero Ese corito Es el único Es el único que me sé Vale Concentración Chicos Mira, voy por este Y ya está A lo mejor A lo mejor lo dejo Porque va a venir por mí Vale, va a estar difícil La situación aquí Vale, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Que ya empiezan a quedar huecos No, me lo creo Me cago Amigo, vaya F Que me acabo de marcar Increíble Increíble Ay, ay, ay No me saltó Méndigo santa Ni por qué Ni por qué su hábitat Ay, ay, ay Bueno, pues ya está Es lo que hay Una final más Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay